A esta hora reconozco que mi vida necesita menos de mí, y más de mí, Jesús. Hoy he vuelto a pensar, y me doy cuenta que mi vida no es la misma. Todo ha cambiado en mi vida, tan deprisa, deprisa, Señor. Ay, Señor, sin ti, que no podía vivir, que no, que no. Hoy he vuelto a pensar, y me doy cuenta que mi vida no es la misma. Todo ha cambiado en mi vida, tan deprisa, deprisa, y ahora me quito yo. Señor Jesús, quiero que hagas en mi vida lo que quieras tú. Señor, te quito yo. Ay, por favor. Quiero que hagas en mi vida lo que quieras tú, Señor. Me doy cuenta, Señor, todo lo bello en mi vida terminó. Me he alejado de tu paz y de tu amor. Quiero que hagas en mi vida lo que quieras tú, Señor. Te quito yo. Por favor. Quiero que hagas en mi vida lo que quieras tú, Señor. No, no, no No, no, no No, 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 no Puedo decir En ti está mi fuerza Refugio y amor Por eso yo te doy mi corazón Y ahora me quito ¡Suscríbete al canal!